Yeah 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 Sari DvT Btm Haywalker Y ese tipo quedo acostado Tapado Y el maldito se fue robado Wow Ahora estoy pegado Mamacita estoy ocupado Yo con mi man salimos a buscar la plata Pull up in a hot lights Ese le di por rata Get down Ya sabes quien manda Arman conflicto de bandas Te dan por y con quien andas La nieve ponte bufanda Se llevan cinco con una tanda Y le doy con la masque panda Le pasé los regalos santa Y reparten el polo harina Los enanos trabajan pilas Y ahora vea todo lo que tengo Y nunca tuve que fingir Si supiera todo lo que yo mantengo Haciendo solo para poder Para los míos reír No se preocupe van a ayudar Van a joder van a opinar Van a intentar verlo que hay Pero no se de tumbar Y cuando lo tocare Y yo van a ganito a chupar Y ese tipo quedo acostado Tapado Y el maldito se fue robado Wow Ahora estoy pegado Nah, nah Mamacita estoy ocupado Yo con mi man sale Ima a buscar la pata Un maldito se fue Si supiera o no Tiene todo lo que yo